hola gente que tal como están aquí con otro episodio más el sería el tercer episodio en buscando al grey one de ciro de cola blanca estos animales serán matados con arco gente espero el vídeo sea del agrado y pues empezamos con el primero este llegamos un poco cerca nos fuimos agachados hasta que llegamos y lo tenemos en la mira nuestro primer nuestra primer pieza acá y le disparamos y boom al piso vamos a recogerlo y éstas vayanse que no las queremos matar ok tenemos nuestro primer diamante aquí en esta ocasión vamos tratar de matarlos a los ciervos con arco que se te hace un poco difícil a veces matar los ciervos con arco que tienes que llegar demasiado cerca siempre me gusta llegar a la distancia de 40 metros 30 así cuando se puede más cerca pues más cercano aquí tenemos otro este yo creo que es uno de los más grandecitos lo tenemos allá listo ponemos al perro que se quede agachado para que no haga ruido y lo tenemos aquí más cerca ok aquí está miren qué pieza más hermosa mira 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 qué chula lo que lo tenemos lo avistamos 3 fácil sacamos el arco apuntamos y pues aquí le ponemos un poquito de espacio espacio al piso y mira qué lindo cayó y pues siempre éstas que vienen con ganas de atropellarlo a uno mira este acá y se retrocede y pues tenemos esta otra pieza muy hermosa era era qué chula esa con la venta está re linda 2.2 72.46 muy buena está muy bueno dice carlos llevarlo al pabellón por seguro a lo que gente ya sabe si les gusta el vídeo por favor denle like que no cuesta nada suscríbanse y también dejen un comentario si les gustaría no sé si es que siga cazando los los ciervos de cola blanca con arco más que todos los diamantes pues o con el rifle este caigo ahí mismo este lo quise meter en el vídeo pues para que haya uno y llegar al comentario de que como les gustaría si les gusta más con rifle pues lo hacemos con rifles y si tienen un rifle en específico lo hacemos así que la gente ya saben suscríbanse que yo veo que a veces hay gente que ve el vídeo pero no se suscriben y fuera buenísimo que se suscribieran gente así que ya saben aquí llamamos a éste le pegamos una llamadita para que se acerque y le vamos a dar una vistada mira ese estado está bonito también a veces hay unas ornamentas que son altas pero más más cortitas hay unas que son más anchas y son muy bonitas las ornamentas anchas también pero esto lo bonito que siempre el el cuerno de atrás siempre es muy largo me he dado cuenta mira está re lindo ok sacamos el arco que se nos ponga a tiro y le vamos a soltar una flechita a ver si le pegamos órgano vital mínimo ahí está respiramos disparamos suelta la flecha ahí y ya cayó al piso ay 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 es muy lindo de cazar con arco es muy bonito pero a la larga es también un poco estresante porque tienes que llegar muy cerca de los animales tienes que tener un poco distinto cazador para que no te detecten y pues gente ojalá que lleguen a ver el video hasta lo último ok a estos los cuatro diamantes fueron casados con arco y uno que lo casamos con el rifle ala aquí aquí ya mate un diamante y encontré otro mira encontré otro está ahí también uff es fácil 280 en 290 categoría de trofeo está muy bueno nos echamos un poquito de mata olores para que no nos detecte tan rápido y lo tenemos allá una chulada pero gente le he dado duro cazando los ciervos estos le he dado duro eh duro que es duro buscándolos y he encontrado piezas muy buenas tengo unos ahí que que los encontré con un rango de trofeo alto y me lo dieron diamante pero nunca pensé que iba a ser diamante y cuando lo casé me dio el diamante y yo pensaba como que ah no esto no da diamante pero me dio un diamante a lo mejor lo pongo en un video también ahí para que lo vean aquí ya le había puesto colorcitos al arco eh está bonito si o no los colores boom otro ahí está los tenemos los cuatro animalazos casados con arco vamos a verlo en esta parte del mapa se ve hermoso aquí mira lo tenemos ahí al ciervito de cola blanca ojalá un día de estos encontremos al grey one cuando lo encuentre gente voy a hacer un video ahí para que lo vean y disfruten también del grey one ahí está mira ah este es el más grande mira que chulada wow este está re lindo estoy loco por encontrar al grey one ya 273.56 wow este está grande muy grande bueno gente espero que que el video haya sido de su agrado si les gustó ya saben denle en like compartanlo si quieren también y suscríbanse que eso es lo más importante gente ah pues espero que que les haya gustado y gente cuídense mucho un abrazo y se cuidan gente chao bye gente bye